A unas horas de que el Procurador General de Justicia, Héctor Béjar Fonseca, compareciera ante los parlamentarios locales, el Secretario General de Gobierno, Roberto Mejía Pérez, consideró que el abogado del pueblo fue muy claro, preciso y certero. Definitivamente creo que fue muy objetivo, muy contundente y certero en sus respuestas. Creo que le dio contestación a todo lo que los diputados de las diferentes fracciones le preguntaron. Entonces yo siento que, pues creo que eso es lo que la sociedad quería oír a través del Congreso del Estado. Y pues hubo una, fueron casi tres horas de comparecencia y todas las preguntas enmarcaron prácticamente todos los problemas que se han estado viviendo últimamente. Y además de otros aspectos de lo que es la Procuración de Justicia, ¿verdad?, donde el Procurador pues dio una cátedra ahí de todo lo que hace un Procurador, ¿verdad? Una dependencia como esta tan delicada que maneja pues todos los aspectos de seguridad, de Procuración de Justicia, de impartición de justicia. Entonces, pues muchas cosas que muchos ignorábamos, ¿verdad? Entonces creo que la respuesta fue satisfactoria. Creo que es momento de darle vuelta a la página, ¿verdad?, y seguir trabajando, trabajando en equipo como se está haciendo aquí en el gobierno que encabeza May González. Posteriormente, Roberto Mejía Pérez dijo que en el momento en que algún miembro del Gabinete se ha llamado para comparecer ante el Congreso del Estado, ellos estarán dispuestos a rendir cuentas. Hay toda la libertad para que comparezca ante el Congreso del Estado, ¿verdad?, no hay ninguna objeción al respecto. Gracias. 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 Gracias.